... Nos encontramos con el subcomisario Fabián Espinosa que nos va a comentar más o menos cómo se produjo este accidente. Bueno, muy buenas tardes. Aparentemente venía una ambulancia que es la que está volcada desde Causete al centro con heridos. Ha venido sobrepasando vehículos y sin advertir que de frente venían también vehículos a gran velocidad. Alcanzó a meter nada más que la mitad de la ambulancia al carril normal y bueno, ahí el vehículo que venía de frente lo impactó en la parte de atrás de la ambulancia produciéndole el vuelco inmediatamente. A su vez, ese vehículo perdió el control e impactó dos vehículos más. ¿La ambulancia llevaba heridas? Sí, llevaba dos heridas. ¿Las personas se fueron trasladadas? Sí, exactamente. De inmediato se hicieron presentes dos ambulancias más que trasladaron, digamos, continuaron trasladando los heridos que ya venían y llevaron agregado un herido, dos heridos más de acá del accidente actual. Muy bien, comisario, ¿se saben ya las personas que... o sea, la ambulancia sería la persona que conducía responsable de todo esto? No podemos hablar de una total responsabilidad, simplemente le comento cómo ha sido el hecho. Ya después, a medida que se vaya investigando y que se hagan las pericias y demás, se va a establecer fehacientemente las responsabilidades. ¿Heridos de gravedad? No, de gravedad, por lo que he consultado recién al Hospital Rawson, de gravedad no sería ninguno, felizmente. Bueno, muy bien, comisario, subcomisario, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Bueno, yo venía de Valle Fertil, Valle Fertil hacia San Juan, con un paciente. Bueno, venía atrás de un colectivo, por mi mano, y del lado contrario, digamos de San Juan hacia Causete, viene un Galaxy, creo que es un Galaxy, y me impacta en la parte de atrás de la ambulancia, en la rueda de atrás, y me da vuelta la ambulancia. ¿Usted traía pacientes en la ambulancia? Sí, traían pacientes, y bueno, pero no hubo problema con los pacientes, porque venían atados, con cinturón, todo, todo. ¿Tienen estado de gravedad los pacientes? Sí, traían algo de gravedad. ¿Y actualmente los derivaron hacia el RAUS? Sí, sí, porque después ahí nomás se llamó a CIFEME, y la ambulancia CIFEME se lleva a los pacientes que yo traía, más una señora de un auto, yo no sé si es del XIX o del Galaxy, con una herida también en la cabeza, pero todo bien, gracias a Dios, bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.